Hola a todos de nuevo, estamos en God of War 3 y bueno, vamos a continuar con lo habíamos dejado el otro día después de aquellas batallas en esa habitación con pinchos y tal, que bueno, vamos a continuar ¿Qué te ha hecho? Él me dijo que no volviera a hablar contigo y que si no obedecía te haría tanto daño como a mi padre No temas Él me dijo que te mataría No podrá Debemos marcharnos de aquí Ven, te enseñaré el camino Estas cosas... Tienes que hacer algo que te lo he dado Ya estamos cerrando con la nada Bien Kratos, súbeme Por aquí, Kratos ¡Kratos! ¡No! Tienes cuidado No haya Ya está en orden Uy ¡Suscríbete! Vale, no hay ningún coje, no hay ningún coje. Bueno, ahí vamos. Ahí parece una palanca abajo. ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Ayúdame! ¡La presa! ¡Me ayuda! ¡Nada! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ¿ahora qué? Vale, ahora tengo que volar por aquí. ¡No! 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 Vamos a ver si rescatamos a Pandora Está ya atrapada Quedamos en risa, nos suben agua, chavalina Sua 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El salvado ha muerto ¡Está viva! Sí, sí, está viva ¡Jaja! ¡Por aquí! ¡Hay un tipo! ¡Gracias! No, no bajan en la puerta Voy a buscar magia Bueno, voy a grabar aquí momentáneamente Y nos vamos, adiós Gracias Kratos El fin de nuestro viaje aún está lejos Y cuando este llegue Seguro que no me lo agradecerás Aunque lo parezca, no soy una niña Kratos He visto muchas cosas horribles Yo no tengo miedo Sé muy bien lo que nos espera Vi como Zeus torturó a mi padre Vi como le golpeó y todo por mi culpa Debí ayudarle, pero tuve miedo Hefesto hizo lo mismo que cualquier padre Proteger a su hija No Yo tengo la culpa Le fallé por culpa de mi miedo El miedo es otro tipo de oscuridad En esa oscuridad Y a lo que los dioses decían de mí Decían que yo era un monstruo Palabras que no significan nada Tal vez Pero en sus palabras se podía notar el miedo Miedo a un guerrero cubierto de ceniza Miedo a ti Ver que los dioses tenían miedo Me dio un punto de esperanza La esperanza es para el débil Pandora La esperanza nos hace fuertes Ella nos ha traído hasta aquí Es nuestra arma cuando lo demás está perdido Esto Es lo que trae la esperanza niña Que no se te olvide nunca No Salient Yo Yo ¡Gracias! 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 ¡Aquí hay un bombón! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí hay un bombón! ¡Vamos! ¡Aquí hay un bombón! ¡Aquí hay un bombón! ¡Esto eh! ¡Fuego de Fenix! ¡Tanieron miles! ¡No es mejor el cofre este! ¡Fuego de Fenix! ¡Aumento de magia! ¡Bueno! ¡Aquí hay un bombón! ¡Aquí hay un bombón! ¡Vamos! ¿A ver esto? ¡Aquí hay un bombón! ¡Aquí hay un bombón! ¡Aquí hay un bombón! ¡Espartano! por romper su promesa y dejar morir a mi hijo. Solo puedo esperar que completes tu misión, no existe mejor final, morir en mi más grande invento. Solo a Icaro pude llegar a quererlo y no más, ahora puedo reunirme con él. Solo a Icaro. Puedo montar aquí arriba la desgallada. Vamos a continuar un trocito más, a ver... La cadena Kratos, mi padre me contó que mantiene el equilibrio del poder en el Olimpo. Rompe la cadena y eleva el laberinto. Espera aquí. Vale, tenemos que esquivar aquí cosas. No se me da muy bien esto que llegamos. Vamos a ver... Uff... En el momento no vamos mal, eh. No estamos de lujo, vaya. Bueno, bueno, aquí ya se empieza a envariar la cosa. Ahora, en breve, sosté inminente. Uff... Sí, gracias. Uff... Trabajo, vamos con el lateral... Uff, uff... Uff... Ya está, ya ha tardado. Pero aguanté la de Dios en la doble. Bueno, parece que hemos llegado abajo. Bueno, un cerbero. Tres pocos. Estupos. En el momento no hay dentro. Uff... Tres pocos. No afu... Tres u archivos. Un las clhope. Vale, cógelo. Una cabeza afuera. Pero hay un saltarín de esos, que le toca la moral. Mejoro, bueno. Otra cabeza afuera. Vale, dos saltarines ahora. Creo que baja de Cerbero, pero muy bien. Pero cógelo. Ahí está. En la afuera. 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 Pues hemos terminado con esta peluca. Los bailarines estos y el Cerbero. Así que bueno. Vamos a continuar. A ver. Bueno. Pues vamos por aquí. Con los copes estos. Con los copes. Y vamos por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Ya! Eliminados Vale, hay peñuca y otra cabeza de eso Pero bueno, vamos a darle aquí el A Vale, una vez Fuera Y tiene que quedar una Está ahí abajo Vamos, bailarines Paquete Que caballero ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Y bueno, otro bailarín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ tiver aquí bailarín! ¿Le quita el lanzamiento todavía? Ahora sí, ralo... Bueno, pues está aquí abajo, a ver, esto es una verdadera espita. Ahí está el tercero. Estarán visibles las cadenas y bajarnos esos fijo. Pues vámonos para allá. Vamos allá... Hay un copre ahí. Vamos a poner el notauro. Ahora le vamos a dar camino a esa. Ahí está, rotas. Lo saben, Gratos. Zeus sabe que he escapado. ¡Deprisa! ¡Puedo oírle! ¡Se acerca! ¡Por favor, ayúdame, Gratos! ¡Corre! Estamos arriba ahora. Gratos. ¡Ayúdame! ¡Deprisa, Gratos! ¡Ayúdame! ¡Buenos! ¡Aaah! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Ahí está. ¡Pandora! ¡Pandora! ¡Atenea! Está bien, Kratos. Recuerda tu cometido, Espartano. Recuerda por qué has venido hasta aquí. ¡Prepárate, Espartano! Ya sabes lo que debes hacer. Voy a elevar el laberinto. La llevaré a donde pertenece. Pues bueno, ahora sí que voy a guardar aquí. Y por este capítulo lo vamos a dejar aquí. Ha estado bien. Hemos rescatado a Pandora. Hemos roto las cadenas estas del equilibrio. Así que bueno, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!